Costa Maya en el sur de Quintana Roo tendrá inversiones importantes para el 2022, aseveró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mahahual, Gerardo Pérez Zafla. Explicó que hay proyectos para concretar la construcción de un hotel en la zona rumbo a Chahuachol y que generaría, además de una derrama económica importante para toda la zona, también fuentes de empleo en los próximos meses. Están todas las condiciones para invertir en este destino tan importante como es Mahahual, tengo entendido que es un hotel que va para el norte, bueno de la carretera de Mahahual-Ixcalac, imagino que será al norte de Zahuachola-Ixcalac, pues es muy, ahora sí que lo vemos con muy buenos ojos, esperemos de que realmente se concrete y sobre todo tenemos la curiosidad de cómo van a resolver el tema del agua y el drenaje, porque la zona de captación está en el kilómetro 45 de la carretera cafetal Mahahual, entonces se requeriría, digamos, una conducción, pero bueno, me imagino que ya en el estudio ya habrán contemplado esa situación. Estas inversiones en la Costa Maya sin lugar a dudas generarán desarrollo, aunque el también empresario dijo que es necesario ampliar sistemas de drenaje y agua potable. Las obras que se están iniciando y deberán concluir en el 2022 tentativamente fueron anunciadas también por el gobernador del estado, Carlos Joaquín. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.